Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Company Heroes 3, vamos otra vez a un 4x4, están saliendo ahora puros 4x4, antes que le llegaba que no salía ni uno, ahora saliendo cada rato. Y vamos contra... 3, 2, no, 3 estadounidenses y un británico. 3 estadounidenses, o sea, van a sacar un montón de paracaidistas, probablemente. No, sacame ese. ¿Qué necesitas? Securado, los recursos son nuestros. 2-5-0, la mitad de la hora ha llegado. Vamos a ir. Vamos al tiro con esta de acá. Panza grenadiers, half assembled. Arriba, right man. ¡Bru, ru, 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 ru. ¡Mira, presto, speed! ¡Nos vamos a ir de nuevo! 2-5-0, se ve. Vamos, 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 vamos. Uf. Por ahí, viewer ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas de Baháhálicos, 없다! ¡W equations detingles! ¡Muchas de Baháhálicosте! ¡Que tal! ¡Muchas de Bahá sefriendей! Muchas Arkansas, desde Baháhála. ¡OOOO power! ¡However! ¡We quedan! 2-5 de Concajos, me distrae en el meilleo spices! ¡Maldita! 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 Quiero tomar ese combustible. ¿Que esta esta? Vale. El以及 se quedó bien. Ahí se quedó el radar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, comandante! ¡Nos vamos allá! ¡Panzer Galerías, la orden de la izquierda! ¡Morchando! ¡Con la paz! ¡El punto de munición está tomado de nosotros! ¡Panzer Galerías! ¡Tenemos que retornar! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Fuera! 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 ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Grenadiers! ¡Experienced crews have been called forth to lead our mechanized forces! ¡Ready! ¡Señor Locked and Loaded! ¡Let's move! ¡What do you want?! ¡Slosen! ¡Engage! ¡Proximity alarm! ¡Near a victory point! ¡Fuera! ¡Morchando! ¡Fuera,火傷! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vuelve. ¡Suscríbete! No iba a ser para que repare, pero no quiero que sea necesario. No, ¿por qué tenía ese ahí? ¡Suscríbete al punto estratégico! ¡Supresando fuego! ¡El enemigo MG! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Los sectores territoriales están isolados. ¡Tenemos que reconectar con ellos! Comandante, me escucho. ¡Suscríbete al enemigo! Hay que tratar de sacarlos con esto. Uy, vengan acá. A capture point is being taken from us. 20 mil. Missile Grenadiers are reporting in. Driver back in your seat. Understood, Commandant. The enemy have claimed our sector. A strategic point is being taken from us. Ready for orders. Keep in your skin. Confirm. Panzer Grenadiers are overheading. Men, with me. M.G. Empire! Let's go through here. Enemy of the path! Enemy forces have taken our territory. Attack on us! With me! Our victory point is being neutralized by the enemy! Enemy machine and gear they are out of charge. Front of! Front of! With me! Weapon team here! Pioneers! Proximity alarm! The enemy has taken a victory point. The enemy has taken a victory point. We have flam panzers available to root the enemy from their holds. But it will do. You have orders? We have some orders for us. We have plenty of ground to cover. Do it! Prepare for counteractics on the line! All quiet. You have orders for us? Panzer get moving. Quick march. Order incoming. Securing enemy ground. Our fuel point is being neutralized by the enemy. The enemy is like a sweet-mean power. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Keep it moving! ¡With haste! ¡Firing back on in the field! ¡V-Pot! ¡Our enemy is on 250 points! ¡Totally the distance! ¡Bast the crew! ¡Ever to dig in! ¡Ready to assault! ¡Ready to report! ¡Standing by! ¡Keep pace with me! ¡Command Panzer available! ¡They shall lead our forces to glory! ¡Infinally else! ¡Ready to the enemy! ¡You need a half-tack! ¡You're operating us! ¡Our strategic point is being neutralized by the enemy! ¡Let's see what you're made of! ¡The enemy sits at 200 points! ¡Our territory is at enemy hands! ¡A capture point is being taken from us! ¡There he is! ¡There he is! ¡We're losing grasp on the capture point! ¡The people are ready! ¡Muchas quarters, then sitting on the ground! ¡Ever to the enemy! ¡Para! 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 ¡Muy bien! ¡Nos puentes de combustible están siendo neutralizados por el enemigo! El territorio ahora está en manos del enemigo. ¡Las las que se mueven! ¡Nos tenemos ordenes! ¡Nos vamos! ¡Nos estamos listos! ¡Muy bien! El sector territorio está fuera de contacto. ¡Nos están en contacto! ¡Nos están en contacto! ¡Nos están en contacto! ¡Nos está enfocada! ¡Nos están en contacto! ¡Nos ha previsto! ¡Nos están en contacto! El esfuerzo no tiene BUT2 William,án todos ustedes alrededor! ¡Nos está en contacto! ¡Nos están en contacto! ¡Paparte que voy pequeno! ¡ expidió! El que el poder de ocuproads nos estáb audiendo dos Państes y están enfermos. ¡A multitud naive! ¡Captera que darme! ¡Argéngen! ¡Enemy points at seventy-five! ¡Repeat! ¡Seventy-five! ¡Enemy points at seventy-five! ¡Bravo! ¡Bewa has this out! ¡Wir losing grasp of a victory point! ¡Keeping your hammer back in your seat! ¡Colos is the seat! ¡Veicola advancing on your co-ordnings! ¡Stop bouncing on earth! ¡Vicory point lost! ¡Vicory point lost! ¡Control of the flags! ¡ was off! ¡Haz lost control of victory point! ¡Was elect me the flag vehicle out of action! ¡Metalo, matalo, matalo! ¡Metalo! ¡Metalo! ¡Fist hast! ¡No rendo ever! ¡Gapan team, steady! ¡Venny! ¡Pasave! ¡Lada 3 has entered the field! ¡La tank destroyer, a crew out of action! ¿Dónde está el truco? Tengo que tener cuidado con eso Tengo que tener cuidado No esté atrás! ¡Suscríbete al canal! El sector sector ha sido perdido. ¡Los perdidos por la victoria! ¡Hemos perdido el contenido por la victoria! ¿Cuál crees? ¡Vamos! Recuerden un poco, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!